Teo Derecha, suave, derecha Ay, se encuneto Este tiene 35, ¿cierto? Ay, si se nota Ay, amigo Ahí está la huellita Ahí está, ahí está Ay, se marchó Suave, 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 suave para que no vende el rebaño Dale, dale, vamos aquí, vamos aquí Derecha, derecha Ven para acá Ven para acá Ven para acá, la zanja, escucho ¿Cómo se vayó a la derecha? Ven para acá, la zanja, para que no porque hay la dirección y ya ahí va a la derecha Ya la derecha Y eso va aquí, la zanjita Ya cae Esto es mono, molta Esto es la carne del perrito Ya, que más de nada Ha, 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 ha